Las armas de fuego, como todas las cosas, están rodeadas de mitos y creencias que las personas van inventando en base a suposiciones y medios de entretenimiento, como películas, libros o videojuegos. Pero ¿cómo sabemos qué es real y qué es inventado por personas con primaria trunca? Pues para eso estoy aquí el día de hoy, así que pónganse en descanso comandos porque el día de hoy les traigo otros 10 mitos y mentiras sobre las armas de fuego. Todos los mitos que veremos a continuación fueron sugeridos por ustedes en el video anterior, el cual te dejaré en un comentario fijado en caso de que no lo hayas visto aún. Por lo que si crees que falta algún mito te invito a dejarlo en los comentarios y así podemos hacer una tercera parte. Sin más que hablar, comencemos. 1. Usar una almohada como supresor de sonido Escena común en películas de agentes secretos. El uso de una almohada para reducir el sonido de un disparo para acabar con el objetivo de manera sigilosa. Para reducir el ruido que hace un arma de fuego al disparar, se requieren dos cosas. Un supresor de sonido y munición subsónica. El primero se encarga de liberar paulatinamente los gases de la deflagración para mitigar la explosión que causa la pólvora del cartucho. Y el segundo son cartuchos que no tienen la capacidad de superar la velocidad del sonido con una menor cantidad de pólvora y así evitar el boom sónico cuando sale el proyectil del cañón. Ahora, ¿cómo una almohada puede evitar que los gases del disparo salgan más despacio por el cañón o que la ojiva no vaya tan rápido como para superar la velocidad del sonido? Exacto, no se puede, por lo que es falso. Si bien podríamos pensar que la esponjosidad de una almohada y sus materiales suaves podían amortiguar el sonido del disparo, esta ofrece una absorción de ondas mínima a comparación de la detonación de un disparo. Un arma de fuego al disparar usualmente genera entre 140 a 120 decibeles. Y al colocarle una almohada alrededor o bien en el cañón, efectivamente este número se reduce entre 10 a 20 decibeles, aún escuchándose de manera estruendosa. 2. Romper un candado con un disparo Una idea que incluso yo pensaba que era real hasta que pues le disparé a un candado cuando trabajaba de policía. Existen múltiples herramientas para abrir un candado de manera súbita, palancas, martillos, etc. Pero un disparo no es una de ellas, por lo que es falso y peligroso. Un candado de tamaño promedio y sobre todo de buena calidad está hecho para no abrirse fácilmente. Digo, es un puto candado. Protegiendo su mecanismo interno con una gruesa capa de metal resistente al daño e incluso el gancho que sobresale debe ser altamente resistente para no ser violentado con facilidad por un ladrón. Todos estos materiales son capaces de resistir algunos calibres de pistola sin sufrir daño significativo. E incluso aunque sea atravesado por calibres de alta velocidad, esto no garantiza que conseguirás abrir su mecanismo, ya que un disparo no suelta el candado de su gancho interno. Y no solo eso, disparar a un candado también es una acción altamente peligrosa, ya que con cada impacto los proyectiles se fragmentan y despostillan parte del metal del candado, haciéndolo volar en todas direcciones a alta velocidad. Lo que podría causarte desagradables heridas si entran en tu carne o peor, que lleguen a tus ojos. Así que no le dispares a un candado, te puedes lastimar y no se va a abrir. Número 3. Escudos humanos. Un sucio movimiento. Utilizar a una persona, ya sea viva o desvivida, como un escudo que frenará los disparos dirigidos hacia ti. Escudos de héroe activados. Esto es completamente falso y te explicaré por qué. Para que esto suceda, debemos suponer que cuando la persona recibe el disparo, la ojiva queda incrustada en su interior. Pero para que esto suceda, hay bastantes inconvenientes. Cada bala tiene diferente índice de perforación tomando en cuenta factores como el calibre, la punta de la bala, la distancia a la que se dispare, el arma que se utilice, la superficie que impacte, el ángulo de impacto, el recorrido dentro del objetivo e incluso condiciones climatológicas. Estas variantes presentan situaciones en las cuales balas de bajo calibre, dígase .22 Don't Rifle, .380 ACP o .32 ACP, han atravesado a una persona sin problema alguno y ya ni se diga proyectiles de alta velocidad. Una ojiva puede frenar dentro del cuerpo si se topa con hueso o se desvía lo suficiente para perder su energía a la par que atraviesa grasa, músculo y órganos, dejando en manos de la suerte que el recorrido de la bala sea en un punto exacto donde se frenará con algo, ya que de lo contrario el proyectil traspasará el cuerpo conservando suficiente energía para herir de gravedad a alguien atrás de ella. 4. Desmayar a alguien golpeándolo con la culata de tu arma Otro clásico del cine de acción, el desmayar a alguien utilizando como objeto contundente una culata de arma o la cacha de una pistola, una maniobra que no solo no te asegura que el objetivo quede inconsciente, sino que puede ser mortal en gran medida, por lo que es falso. Para empezar esta acción no es como tal un desmayo, sino un noqueo, esto es causado por un trauma contundente en la cabeza que hace que el cerebro golpee las paredes del cráneo volviéndolo incapaz de mandar señales al cuerpo de manera adecuada, algo que podemos observar más claramente en diversas artes marciales, y de lo cual una persona promedio tarda en despertarse y recuperarse desde unos cuantos segundos hasta algunos minutos, siendo situaciones excepcionales cuando una persona queda inconsciente por un golpe por más de 5 o 10 minutos. Y un desmayo sucede por la disminución de sangre al cerebro, falta de energía, poca oxigenación y no está relacionada con un impacto en la cabeza. Bueno, si alguien intentara noquear a alguien golpeándolo con la culata de su arma, conseguiría dormirlo, pero para siempre. Ya que cualquier parte de un arma de fuego es lo suficientemente dura para fracturar un cráneo con facilidad si se utiliza para golpear con ella, aunado a que nada te garantiza que el golpe sea exitoso para dejar fuera de combate al objetivo, pudiendo darle un buen golpe que solo le cause mucho dolor, y que al cabo de unos segundos, minutos u horas lo haga irse al cielo. Número 5. Explotar un auto a disparos. Esta es un 2 en 1. La creencia de que si se le dispara un vehículo lo suficiente o se le dispara la entrada del depósito de combustible causará que explote. Esto es completamente falso, aun y con las condiciones adecuadas. El combustible utilizado en automóviles, dígase gasolina o diésel, no es capaz de encender con tanta facilidad como nos lo hacen pensar. Para que te hagas una idea, una hoja de papel, un objeto altamente inflamable, requiere de 232 grados centígrados para prenderse fuego, pues los gases que desprenden la gasolina requieren aproximadamente de 456 grados centígrados para encenderse, y el diésel puede requerir hasta 900 grados centígrados para que eso suceda. Temperatura que una ojiva disparada por un arma de fuego no tiene ni de cerca, causando que disparos directos al depósito de combustible, al motor o la entrada de alimentación del combustible, no causará más que echar a perder el motor y regar el combustible por el suelo sin encenderlo. Aunque existe la excepción de que utilizando munición especializada con armas automáticas que disparen cartuchos de alta velocidad con una elevada cadencia de fuego, sea posible encender el combustible del tanque bajo condiciones muy específicas y con mucha suerte, y aún así lo único que sucedería sería un incendio en el vehículo, como el que podría suceder cuando un auto sufre un accidente y ocurre un cortocircuito, pero para nada una explosión. Número 6. Las armas disparan las balas con todo y casquillo. Una creencia que más bien personas ajenas al tema de las armas pueden llegar a creer que es real. No es tanto como un mito tonto, sino simplemente desconocimiento normal, el cual no tiene nada de malo. Muchos individuos creen que cuando una bala sale disparada por el cañón de un arma, se ve así, completa, con todo y casquillo. Pero esto es falso. Un cartucho convencional se compone por varias partes para funcionar. En la parte trasera tiene un fulminante, el cual será aquel destinado a crear una chispa que iniciará la reacción. Luego sigue la vaina, lo que usualmente se conoce como casquillo, el cual contiene en su interior la pólvora que será encendida con esta chispa, en un proceso llamado deflagración. Y finalmente la ojiva, el proyectil que será disparado gracias a toda esta reacción, quedando el casquillo vacío con residuos de pólvora quemada y siendo descartado por el sistema de expulsión que tenga el arma. Por lo que lo único que impactará al objetivo será la punta de dicho cartucho, no todo el cartucho en sí. Número 7. Las balas le dan a su blanco bajo el agua. ¿Cuántas veces hemos visto que el héroe de acción nada bajo el agua esquivando las balas que le disparan los malos? Bueno, esto ni siquiera podría suceder, porque es falso. El agua, aunque se vea como una superficie débil y acolchada, cuenta con propiedades muy curiosas a la hora de interactuar con objetos a alta velocidad debido a su resistencia hidrodinámica. Eso explicado de manera muy sencilla es que entre más fuerza apliques sobre un líquido, más resistencia tendrás del lado contrario, algo que nosotros podemos experimentar fácilmente al nadar. Si tú mueves bajo el agua tus manos de manera tranquila, no sentirás resistencia alguna, pero si tratas de moverlas rápidamente te darás cuenta que el agua no te lo pone tan fácil. Eso también aplica con objetos que entren en contacto con este líquido desde afuera como una bala, las cuales si bien tienen una forma aerodinámica para desplazarse en el aire, no es una forma muy hidrodinámica que digamos, o sea que no le ayuda para atravesar el agua. Causando que un proyectil disparado por arma de fuego al entrar en contacto con agua lo suficientemente profunda disminuya su velocidad súbitamente, tanto que será como si impactara una pared de concreto o de acero, fragmentando el proyectil y regándolo como basura sin velocidad ni fuerza. Número 8. Disparar al cielo no es peligroso. Creencias de gente pendeja. Hay seres con los que compartimos oxígeno, los cuales piensan que disparar al cielo no es nada malo. Incluso hay especímenes que piensan que disparando al cielo las balas se van al espacio y no caen a la tierra. Esto es falso y estúpido. Todo lo que sube tiene que bajar, pero ¿qué tan peligroso es cuando baja? Dependiendo del calibre y la inclinación del cañón a la hora de dispararse, el proyectil puede viajar desde unos cuantos metros hasta un par de kilómetros de distancia desde el punto de origen, alcanzando una altura que será mayor entre más perpendicular sea el disparo con respecto al suelo, logrando por lo general alturas que rondan los 1.6 kilómetros, momento en el cual el proyectil tiende a caer. Durante esta caída, el proyectil comienza a acelerar nuevamente a un ritmo de 9.8 metros por segundo cada segundo que pasa hasta llegar a una velocidad límite dictada por la resistencia de arrastre de la ojiva, siendo más veloz entre más aerodinámico sea el proyectil. Pero les presentaré un ejemplo más conciso para no complicarnos la vida. La velocidad de salida de una bala 9x19 milímetros ronda los 360 metros por segundo y aplica una fuerza de 540 julios a la hora de impactar a un objetivo de manera directa. Pero si se dispara hacia arriba alcanzando su altura máxima y empieza a caer, puede llegar a la tierra con una velocidad de 90 metros por segundo, conservando aún aproximadamente 156 julios. Pero aquí es cuando te digo que nuestros tejidos son atravesados con facilidad por un objeto de este tamaño con tan solo 25 julios de energía, causando que una bala que fue disparada al aire caiga y nos perfore desde los hombros o la espalda hasta llegar a nuestros órganos internos, dañando nuestra columna o atravesando el cráneo y quedándose incrustada en el cerebro. Heridas que son aún más mortales cuando suceden en infantes, quienes juegan afuera en días festivos sin esperar que una bala les caiga del cielo. Tengo todo un video hablando sobre este tema, por lo que si quieres más información te lo dejaré en un comentario fijado. Número 9. Cubrirte de los disparos con una mesa. En sí con esto quiero englobar todos los muebles, mesas, sillas, sofás o estanterías. Aunque creo que las mesas son por excelencia el mueble más utilizado en películas de acción para cubrirse de los disparos, volteándola y convirtiéndola en una cobertura amplia. Bueno, esto es completamente falso. A pesar de existir diferentes tipos de maderas, algunas más resistentes que otras, realmente no son algo que pueda detener un proyectil de arma de fuego por su dureza o su composición, ya que ni siquiera un tronco grueso sacado directamente de un árbol tiene la capacidad de detener una bala por completo. Y para que esto suceda, requerirías aproximadamente de más de medio metro de madera sólida para conseguir que la ojiva se quede incrustada en su interior. Aunque como mucho y con suerte, solo servirá para reducir tu silueta y evitar que te vean directamente. Pero si disparan así a la mesa, pues prácticamente te están disparando a ti. Número 10. El click de las minas. Muy contrario a la creencia popular, una mina antipersonal no hace ningún click avisando de que la pisaste y que va a explotar. Por lo que este dato es falso. Las minas antipersona cuentan con diversos mecanismos internos para su detonación que varían dependiendo del modelo y el fabricante. Un resorte con una aguja percutora apunta a un fulminante que encenderá cuando se ha impactado. Dicho resorte es sostenido por gel de silicón, esferas de metal, un cristal frágil o clips de plástico, el cual se rompe cuando se pisa la mina. Una vez que la víctima ha iniciado el sistema de detonación, no tendrá tiempo de reaccionar antes de que el fulminante sea encendido, generando una enorme cantidad de calor o una señal eléctrica que detonará el material explosivo, ya sea tinitrotolueno, explosivos plásticos, explosivos líquidos o pólvora, explotando en menos de un segundo. No habrá clic que te avise que la pisaste, ya que el seguro no se rompe al momento de retirar el pie, sino en cuanto lo pisas. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Espero que te hayas entretenido y hayas aprendido algo. Déjame en los comentarios algún otro mito o pensamiento tonto que conoces sobre las armas de fuego, y así podemos hacer una tercera parte. O también si te quedó alguna duda, y así yo la contestaré con gusto. Te dejo mis redes sociales para que no te pierdas información táctica y fotos de perritos, y mi enlace a la plataforma morada, donde actualmente nos estamos pasando toda la saga de metro en máxima dificultad. Le mando un saludo y un abrazo enorme a los sargentos del canal quienes me apoyan para realizar este contenido más fácilmente. Si tú también deseas apoyarme de manera más directa, solo da clic en el botón unirse al lado del botón de la suscripción y obtén beneficios especiales, como también insignias militares personalizadas que suben de rango al lado de tu foto de perfil, y emotes personalizados. Yo soy Sierra y me despido.